Mi nombre es Tani Jaques y soy representante de la Sociedad Civil de la República Dominicana en este evento. Yo tengo muy buenas expectativas al respecto del mismo, ya que la representación juvenil de toda Latinoamérica que se hace presente aquí hoy día es bastante preparada y es una digna representación de sus diferentes países. En el evento hemos estado tratando y al final eso es lo que persigue, que veamos la situación de la juventud de toda Latinoamérica y el Caribe, también de Centroamérica, para que podamos buscar en conjunto soluciones a nuestros propios problemas y ver todo el tema de la sexualidad y la reproducción, ¿verdad? Como desde el punto de vista de derechos y de toma de decisiones de nosotros y de nuestros gobernantes.